usar el micro. Mientras tanto, por favor, mantenemos los micros apagados y bajamos las manitos, ¿OK? Bajamos las manitos, cosa que vamos a poder saber cuando alguien requiera la participación, todo ello. Vamos a empezar a desarrollar nuestro curso y al finalizar nuestro curso, nuestro coordinador nos va a terminar de responder las dudas que podamos tener con respecto a los que es certificación, nuevos cursos, asistencia, todo ello. Muy bien, vamos a empezar a hablar. Vamos a ver. Permítanme, por favor, voy a poner para presentar. Acá está. Presentar. Muy bien. Habíamos visto nuestra sesión pasada para los que se están integrando el día de hoy. Rapidísimo, vamos a ver, ¿OK? Habíamos visto qué es la organización, vimos una conceptualización. Dijimos de que no debíamos confundir, ¿OK? Que la organización no es lo mismo que la empresa. La organización es cuando dos personas o un grupo de personas trabajan con un objetivo en común, ¿OK? Pero no debemos de confundir esos conceptos. Vimos que el recurso humano es lo más importante de la organización, es el corazón de la organización. Y vimos a funciones de la dirección, que es guiar hacia dónde estamos yendo en el trabajo. Ya hemos dicho, ¿no? Que muchas veces nos podemos preguntar para qué estamos trabajando y mencionamos nuestros objetivos personales, que sí, son parte de. Pero la organización, la empresa nos ha contratado para algo en específico, para cumplir funciones en específicas. Y la dirección es la encargada de llevar a los trabajadores, al recurso humano, hacia ese curso, ¿OK? Permítanme un momentito, por favor. Estoy teniendo dificultades con mi pantalla. A ver, un momentito, tres segunditos. ¿Ok? Listo, muy bien. Ahora sí, ya estaba, no podía pasar, ahora sí. Vimos también la importancia del organigrama, que es como un mapa que nos ayuda a ver cómo está estructurada la organización, la importancia que tiene este dentro de la empresa, que lo conocemos como la madre de los documentos de gestión, porque siempre vamos a volver a él para armar otros documentos de gestión. Y vimos un concepto ya del Departamento de Recursos Humanos, en el que dijimos que este departamento se encarga netamente de lo que es la administración de los recursos humanos. netamente de ello, ¿OK? No de otra cosa, ¿OK? Mírame al personal y también esto. Mírame al personal y esto no. Es netamente administración de recursos humanos. Y vimos un pequeño caso práctico donde nos respondimos a algunas preguntas que lo tienen en su material, ¿OK? Que en su material pueden leer el caso práctico. Los invité a que pudieran buscar la noticia verdadera que se dio en la ciudad de Arequipa, Perú, para que puedan ver el video del accidente, no por morbo, sino para que puedan analizarlo ustedes de ya desde un ojo de vida, desde un ojo, desde un punto de vista de recursos humanos. Los micritos, por favor, apagamos. Apagamos, por favor, los micros. Apagamos, no, y Marene, no, no, Bile, Marene, por favor, muchas gracias como colega. Muy bien. Ahora, habíamos visto ese pequeño caso práctico y lo más importante, lo indispensable, es que nos dimos cuenta de la tremenda responsabilidad que tenemos en nuestras manos al trabajar directamente con Capital Humano. Nos dimos cuenta, hicimos algunas preguntas donde ustedes me dijeron, yo no le daría información tan, tan personal a personas que no conozco. Yo no confiaría tantos aspectos de mi vida a personas que no conozco, pero en recursos humanos estamos manejando esos aspectos de nuestra vida, estamos manejando esas cosas tan delicadas o importantes, de esos trabajadores están confiando en nosotros y tenemos que dar la talla. Y justo a eso vamos a ir en este momento a hablar de la asistencia o cómo se debe asistir a los recursos humanos. ¿Cuáles son los objetivos de un asistente de recursos humanos? Primero, si hablamos de objetivos del asistente de recursos humanos, son los mismos objetivos que tiene el gerente o el jefe o el encargado de recursos humanos, solamente que en un grado de menor responsabilidad, es decir, tiene los mismos objetivos que el jefe, pero en grado de asistir a esos objetivos, de poder asistir a ellos, no tanto de ser el responsable directamente. Lo ideal es que este asistente de recursos humanos, con el pasar del tiempo, logre ascender o promover a ser el encargado. Nosotros no tenemos que ser asistentes de recursos humanos toda nuestra vida. La asistencia es el periodo en el cual nosotros complementamos el aprendizaje para poder ejercer una gerencia o una jefatura. Pero ningún jefe, ningún gerente de recursos humanos que pueda considerarse bueno en su trabajo, ha ingresado de frente a la gerencia. Tiene que pasar por este proceso de aprendizaje para poder, para después, mediante este proceso, pueda adquirir, ¿no? Más aprendizaje, más experiencia, o, como se diría, más cancha para poder ejercer estas funciones. Primero, ¿cuáles son los objetivos? Brindar asistencia en el proceso de reclutamiento y selección, atender a los colaboradores dando respuestas a sus inquietudes y consultas. Y acá es muy importante esta parte de atender a los colaboradores. Porque en una organización, el área de recursos humanos es como el filtro entre la información de las gerencias de las jefaturas hacia los trabajadores. Nosotros somos la comunicación directa entre ellos o podríamos decir que somos como el teléfono que usan, que usan diferentes áreas, gerencias, otros departamentos para comunicarse con el resto de trabajadores. Y tenemos que tener esa comunicación con ellos. Supongamos ahora, por ejemplo, actualmente en Perú, hasta hace poquito, el 7 de junio, no era considerado feriado nacional. Conmemorábamos el día de la bandera, más no era conmemor, no era un feriado nacional. Ahora sí es feriado nacional. Y muchos trabajadores están en la duda de, ¿ese feriado se va a catar o no se va a catar? ¿Lo vamos a tomar o no lo vamos a tomar? ¿Vamos a trabajar o no? ¿Y a quién va? ¿Y los trabajadores a quién acuden para una respuesta de ese, para una respuesta de ese interrogante que ellos tienen? A recursos humanos. Acuden a recursos humanos en busca de una respuesta. Y recursos humanos no les puede decir, no sé, la verdad, no tengo idea, tendría que informarme más. O no les puede decir, ay, mira, recién me entero que había sido feriado. Déjame que investigue, no. Recursos humanos tienen que estar listos con la respuesta para aclarar las interrogantes de sus trabajadores. Recursos humanos tienen que estar en cuanto a información, un pie más adelante que los demás. O de repente el trabajador tiene la duda de saber, es mi cumpleaños, ¿La empresa tendrá alguna política de cumpleaños, algún bono o algún día de descanso o algo? Entonces la empresa ahí también ya dirá, ¿no? La empresa dispondrá. ¿Y a quién van a acudir? A recursos humanos. Van a acudir en busca de una respuesta a recursos humanos. ¿Ok? Y recursos humanos tienen que poder dar la respuesta. Es importante comunicarnos con los trabajadores. ¿Por qué? Porque si no hubiese un área de recursos humanos, o si mejor dicho, si el área de recursos humanos no está lista, o no está con información al tanto para poder comunicársela a los trabajadores, la pregunta es, ¿dónde van a ir los trabajadores a conseguir esa información? ¿Dónde van a ir los trabajadores a dar respuesta a sus interrogantes? Y muchos podemos pensar, ya tendrían que ir directamente, pues, a la gerencia. Pero si los trabajadores se van a dirigir para cualquier asunto, cualquier duda, directamente a la gerencia, entonces, ¿para qué existe un área de recursos humanos? ¿Ok? En recursos humanos tenemos que tener claro que esa es una de nuestras funciones más importantes. Atender a los colaboradores, dar respuestas a sus inquietudes. Porque cualquier inquietud que tenga el trabajador, de repente lo va a hacer llegar a su jefe inmediato. Pero su jefe inmediato, ¿a quién va a acudir por una respuesta? A recursos humanos. Y justo les mencionaba eso la sesión pasada, que si bien es cierto, existen los jefes inmediatos en cada área, y ellos son los encargados de su personal en cada área, al final estos jefes inmediatos también tienen que reportar a recursos humanos, y recursos humanos también tienen que supervisar el trabajo de estos jefes inmediatos con sus trabajadores. O sea, tenemos acá dos líneas de supervisión. Supervisar el trabajo de los jefes y supervisar la supervisión que están haciendo los jefes. Tenemos esas dos líneas de trabajo en las que tenemos que supervisar, porque al final todo lo que tenga que ver con los trabajadores, absolutamente todo tiene que pasar por recursos humanos. Procesar llamadas y correos entrantes. Esto es muy importante para el asistente de recursos humanos específicamente, porque de repente ahorita pueden pensar, pero procesar llamadas, correos, puede ser de repente más que todo el trabajo de una secretaria o un secretario. Puede ser más que todo el trabajo de ellos, sí, porque la secretaria o el secretario, sus funciones están en eso, ¿no? Contestar llamadas, redacción de documentos, todo ello. Pero específicamente el asistente, ¿por qué también debería estar detrás de estas llamadas, de estos correos? Por ejemplo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, conocida como la Zunafil o el Ministerio de Trabajo, que son entidades supervisoras y fiscalizadoras laborales, específicamente la Zunafil. Antes de la pandemia, o incluso muchos años atrás antes, ¿cómo nos hacían llegar una notificación en la Zunafil? Venía el representante de la Zunafil con su gorrito, con su polito que decía Zunafil, su carnet en horas de oficina y nos entregaban la documentación que Zunafil había enviado en físico. La teníamos así. Hoy en día la Zunafil muy poco notifica en físico. Ya casi nadie recibe. Muy raras, son las veces o muy pocas, o depende de la región o provincia, en la que la Zunafil notifica de manera física. Hoy en día la Zunafil ya notifica todo por su buzón electrónico, ¿ok? Un buzón electrónico, ingresamos con nuestro RUPI, nuestra clave SOL, a ese buzón. Y por ahí llegan las notificaciones de la Zunafil, de repente un requerimiento de información, una fiscalización o algo llega por ahí. Pero, ¿qué pasa si yo no pasaron 3, 4, 5 días, si yo no entré a revisar mi buzón electrónico? O de repente conozco personas que han llegado a pasar un mes y nunca revisaron su buzón electrónico, perdieron el plazo que de repente les ha dado la Zunafil. En especial la Zunafil es muy exigente con sus plazos, ¿ok? No es muy, este, te presiona mucho con los plazos. No es que la Zunafil te notifica hoy día 25 de agosto y te da de plazo hasta el 8 o hasta el 20 de junio para presentar documentación. Te da de plazo 3 días, 4 días, máximo una semana. Y si en ese lapso el asistente no revisó el buzón electrónico, no revisó el correo o no recepcionó una llamada de estas entidades, puede generar problemas a la organización. Es por eso que el asistente de recursos humanos tiene que estar detrás de ello, más que todo, por temas de entidades fiscalizadoras que pueden ponerse en contacto. Redactar y distribuir documentos, también documentos que tengan que ver netamente con recursos humanos. Mantener la información de base de datos actualizada de los trabajadores. Y programar citas o reuniones para el gerente de recursos humanos. Acá podemos incluir programar las supervisiones o capacitaciones o cursos que requieran los trabajadores. Podemos incluir acá en los objetivos del asistente de recursos humanos y elaborar informes y hojas de cálculos como apoyo para la elaboración de planillas y cálculos de sueldos. El asistente tiene ya hemos visto una gestión administrativa, como también una gestión operacional o una gestión operativa. ¿Qué nos pide la gestión administrativa? Que está a cargo de administrar la nómina y preparar las boletas de pago. Y acá vamos a hacer un pequeño hincapié importante en el tema de las boletas de pago. Estimados colegas, hacer llegar o entregar las boletas de pago para firmar a los trabajadores es obligatorio. ¿Ok? No es voluntario. No es que si el trabajador no quiere este mes su boleta, no hay problema. Que la que se la quede, que la guarde, no. Es obligatorio hacer llegar la boleta al trabajador. Y no solamente por beneficio y derecho que tiene el trabajador de poder tener su boleta de forma mensual, sino también porque nos ayuda a nosotros. Cuando el trabajador nos firma su boleta de pago, primero está dando conformidad al monto que se le está pagando. Es decir, está aceptando que ese es el monto correcto que le corresponde y que está percibiendo ese dinero o que está recibiendo su sueldo. Su firma es la conformidad de ello. Por eso abajo en las boletas dice, el trabajador firma conforme o recibió conforme. El trabajador al firmar eso nos da la conformidad de que hemos cumplido con nuestra obligación. Y si es que en algún momento el trabajador, si ustedes se ponen desde un ámbito de trabajadores, tienen alguna queja contra su empresa y quieren denunciar ante una entidad de fiscalización laboral, ya sea su afil o el Ministerio de Trabajo, lo primero que la entidad les va a pedir a ustedes es su contrato y sus boletas de trabajo. Si ustedes no cuentan con ello, se les va a dificultar un poco el proceso. E igual, así entregue el trabajador estas entidades a la organización, a los empleadores, a la empresa. Lo mismo, en su requerimiento de información, lo primero que les va a pedir es el contrato de trabajo y las boletas. Y si nosotros, como recursos humanos, no hemos hecho llegar la boleta a los trabajadores o no hemos recibido o no tenemos la firma de conformidad, podemos caer en una multa. A la empresa le correspondería una multa. Y hoy en día, queridos colegas, ya no hay justificación para no hacer llegar las boletas. Todavía antes teníamos que hacer llegar la boleta a los trabajadores. Me acuerdo que eso se encargaban las asistentes sociales. Incluso les damos esa tarea a ellas de que vayan a llamar a los trabajadores, que vengan y que firmen, porque la firma tenía que ser física a mano y lapicero. Ahora no, ahora tenemos tantas aplicaciones, tenemos tantas aplicaciones que podemos enviarlas por correo electrónico con una respuesta de conformidad en el mismo correo. O hay aplicaciones, por ejemplo, hay una aplicación que es tu recibo, a la que se afilian las empresas y por ahí te hacen hacer la firma electrónica o la firma digital. O sea, hoy en día ya hay tantas opciones para poder hacer llegar la boleta a los trabajadores que ya no hay justificación para no hacer llegar la boleta a los trabajadores. Como les digo, antes todavía era más complicado, era muy burocrático que el trabajador tenía que bajar, escalafón, firmar su boleta, buscar la boleta. Antes todavía era complicado, ahora no. Ahora es mucho más sencillo, por correo electrónico, hasta por WhatsApp. Yo he visto empresas pequeñas que envían las boletas por WhatsApp. El trabajador la firma, la imprime, la firma, la escanea y la regresa. Empresas más pequeñas, ¿ok? Pero, como les digo, hoy en día ya tenemos que tener la conformidad de que el trabajador ha recibido su boleta de pago. ¿Ok? Ahora, todavía lo conocemos esto como la firma, pero lo que nos pide es la conformidad de que al trabajador se le está haciendo llegar su boleta. Y nosotros guardar la evidencia. Si es que la estamos enviando por correo electrónico, si es que estamos enviando la boleta por aplicativos o algo, o por WhatsApp, tener, guardar la evidencia respectiva de que estamos enviando la boleta y estamos recibiendo conformidad. ¿Y qué pasa si yo de repente ya me cayó la fiscalización de la Zunafil, me cayó la inspección y no entregué la boleta de pago? Tengo que pagar sí o sí la multa. Para su suerte, la Zunafil nos da un caminito de salida. La Zunafil nos da un camino de salida, que es que si tenemos algún otro documento que acredite el pago del sueldo al trabajador, si tenemos ese documento, nos salvamos de la multa. Presentamos eso a la Zunafil y nos salvamos de la multa. ¿Qué tipo de documento puede ser eso? Una firma en planilla que está recibiendo el dinero, un recibo de egresos, o si estamos depositando a las cuentas sueldo. El voucher o la captura de depósito que me genera al depositar el sueldo de ese trabajador a su cuenta. ¿Ok? Si es que tengo esa evidencia, si es que no entregué las boletas, ya, me olvidé, se nos pasó el tiempo, hubo una descoordinación, o no teníamos conocimiento de la norma obligatoria y se nos pasó. ¿Ok? Tenemos esa salida. Si tenemos otro documento que acredite el pago de las, que acredite el pago, el sueldo al trabajador, podemos presentar eso para enviar de la multa. Pero tiene que ser un documento fehaciente, un documento viable. Por ejemplo, hace unos meses, el año pasado, en octubre más o menos, estábamos haciendo, bueno, dimos la asesoría a un empleador que estaba siendo denunciado por su trabajador. Y este empleador tenía las boletas de pago, pero nunca se las había hecho llegar. Por descuido, por desconocimiento, por desorganización, cual sea el motivo, nunca se las había hecho llegar. Y le dije, bueno, usted tiene otro documento que acredite el pago que usted le ha hecho a su planilla. Y me dijo, sí, tengo vouchers de depósito. Y le dije, bien, entonces, pasen esos vouchers, armemos el documento y lo presentamos. ¿Saben, queridos colegas, lo que me envió este empleador? Me envió capturas de yape. Me envió hartas capturas de yape, 10 soles, 200 soles, 500 soles, 300 soles, desde 14 soles, 20 soles, me envió hartas capturas de yape, en la que si ustedes sumaban todas las capturas de yape, sumaban al sueldo, el sueldo del trabajador. Yo les pregunto a ustedes, colegas, ¿ustedes creen que la Sunafir me va a aceptar un documento con capturas de yape como justificante a que no entregaron la boleta de pago? ¿Ustedes creen que en ese momento la Sunafir me va a aceptar eso? No me lo va a aceptar, por el contrario, ahí en la cara me va a tirar ahí mis capturas de yape, va a decir, vaga ya cuando sea más seria para trabajar, regresa. No me lo va a aceptar, ¿por qué? Primero, el yape no es ningún comprobante formal de pago. Ahora, yo le he podido, y no es tanto por el aplicativo, ¿eh? No es tanto por el aplicativo, ¿ok? Primero, porque si tiene a un, a un socialial, aunque tenga el nombre del trabajador, no me lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque yo le he podido dar ese dinero al trabajador por diversos motivos. 300 soles para que compres material, 14 soles, este, porque te debía plata, 10 soles para que pagues el pasaje, 500 soles para que compres EPPs, este, el dinero del yape, yo se lo he podido, de yapear por cualquier motivo. Eso a mí, no me acredita que sea el pago de su sueldo. Incluso, incluso a una cuenta de ahorros, a la cuenta de ahorros personal del trabajador, yo le he podido depositar por cualquier motivo. Me debía plata y le estoy pagando, le estoy prestando plata, le estoy haciendo una donación por cualquier motivo. El único voucher de depósito que la Sunafil nos puede aceptar como un documento alterno a la boleta, ni siquiera alterno, como un documento que justifique la falta de la boleta de pago del trabajador, es un, en cuanto a vouchers de depósito, es un depósito a su cuenta sueldo. A su cuenta sueldo, ahí sí me puede aceptar ello, ¿no? Y si ustedes de repente están en las organizaciones donde no están depositando a una cuenta sueldo, sino que están depositando a una cuenta de ahorros o están pagando directamente en efectivo el dinero, siempre, si están depositando a cuenta ahorros, si están dando el dinero en efectivo, si está, sea cual sea, siempre, por si acaso, un recibito de egresos, donde pongamos estoy recibiendo 1,500, 2,000, 3,000 soles por el pago de mi sueldo y una firmita, siempre, por si acaso. Pero todo eso nos lo podríamos evitar, se tiene que depositar a la cuenta sueldo del trabajador, pero todo eso nos lo podríamos evitar si entregamos la boleta de pago a tiempo. ¿Para qué nos complicar? Vamos en buscar documentos sustitutorios, en buscar la planilla, en buscar el pago, en buscar el depósito, si basta con que le entreguemos la boleta de pago a tiempo. Si le entrego su boleta de pago, no hay problema. Y si el trabajador no está en planilla y le depositan a su cuenta, muy bien, si el trabajador no está en planilla, ahí ya estamos en un problema grave, porque no podemos tener trabajadores fuera de la planilla. Y si le estamos pagando fuera de su cuenta, siempre, por ejemplo, si el trabajador no está en planilla y le están depositando una cuenta, por lo menos que el trabajador nos emite un recibo por honorarios. El recibo por honorarios ya es como, entre comillas, la boleta del trabajador que no está en planillas, que nos emita un recibo por honorarios. Y si no está emitiendo recibo por honorarios, aunque sea un recibito de egresos en la que pongamos el monto y el motivo por el que le estamos pagando, ¿ok? Por ahí nos dice, este, bueno, a ver, por acá nos dice la boleta de pago es también para explicar y verificar, exacto, la boleta de pago es para explicar todo tipo de pagos, descuentos que estemos haciendo al trabajador, todo ello. La boleta de pago es para ello. Por eso les digo, cuando el trabajador nos firma o acepta una boleta de pago, no solamente estamos cumpliendo con entregar un documento, sino que el trabajador está aceptando que está conforme con el monto, que está conforme con lo que se le está pagando, ¿ok? Y si el trabajador no está conforme, no debe firmar la boleta, debe ir a presentar su reclamo a recursos humanos, a ver de repente ha habido un error, de repente ha habido un mal cálculo, de repente no le han contabilizado algunas horas, hasta que se corrija, se corrija y el trabajador recién puede firmar su boleta corregida, ¿no? Por ejemplo, es legal llamar a una persona ajena en la empresa para cubrir vacaciones o ausencia de un personal activo en la empresa, claro que es legal, eso se llama el contrato por tiempo de suplencia, ¿no? Si un trabajador sale de vacaciones, puedo llamar a un trabajador que venga a ocupar su puesto hasta que regrese de vacaciones para no dejar su puesto vacío, es completamente válido, ¿ok? Y claro, esa persona tengo que pagarle por recibo por honorarios para no ingresar a planilla, porque también puedo ingresarlo a planilla por un mes, pero ¿para qué? Si va a estar un mes o va a estar un tiempo de suplencia, puedo hacerlo por medio de recibo por honorarios, pero no solamente es legal, es muy válido y es recomendable que en el tiempo en que los trabajadores van a tomar un descanso largo, se traiga un reemplazo para el cumplimiento de sus funciones. Entonces, la boleta de pago, como les dije, ¿para qué nos vamos a complicar buscando este, el depósito, buscando el recibo, buscando esto, buscando el otro, con lo fácil que hoy en día es, con lo sencillo que hoy en día es, entregar directamente su boleta de pago. Es muy sencillo eso, basta con eso, su boleta de pago que emita su recibo por honorarios. Entonces, por eso hacemos el pare en esta parte para poder, de todas formas, aclarar ese punto, ¿ok? No descuidemos la entrega de la boleta de pago y el asistente de recursos humanos está ahí para eso, para no descuidar estos aspectos importantes porque en recursos humanos es cantidad de funciones que se tienen que hacer al mes, son muchísimas funciones y a veces sí, no tanto por querer, por querer, por querer este caer en infracción o porque no, no, o porque no queremos entregar la boleta, no lo hacemos, muchas veces caemos en la desorganización, ¿ok? o en el descuido y he visto muchas empresas que no han entregado sus boletas, no porque estén cometiendo una infracción o porque estén ocultando algo, sino porque son desorganizados y descuidados y el asistente de recursos humanos tiene que apoyar en ese sentido, ¿ok? Apoyándose de practicantes o algo, si es que en su empresa todavía se maneja lo que es la boleta física, hacer firmar a los trabajadores y si no, enviar por los correos y lo más recomendable hoy en día, contratar un aplicativo, un software aplicativo para poder enviar por ese medio las boletas que automáticamente nos generan las firmas digitales y todo ello, es lo más recomendable, ¿ok? De ahí, tenemos que el asistente de recursos humanos también se encarga de actualizar los procedimientos administrativos y sociales vigentes dentro de la empresa o cualquier cambio político que pueda haber que afecte directamente a los trabajadores, por ejemplo, hasta hace poquito este, bueno, actualmente en Latinoamérica estamos viviendo una crisis económica en la que constantemente están cambiando montos todo ello, por ejemplo, en Perú hasta hace poquito se hablaba o se comentaba la posibilidad de un alza o una, o subir el sueldo mínimo, ¿no? no sabemos si se dará o no se dará, no lo sabemos, pero en caso que supongamos mañana salga el ministro de Economía y diga hemos subido el sueldo mínimo, el asistente de recursos humanos tendrá que actualizar en las planillas esos nuevos montos que van a variar, van a ser variar en los montos de nuestros trabajadores y es responsabilidad suya gestionar la asistencia así como organizar ausencias y salidas del personal, ¿ok? ¿Cómo gestionamos asistencia? Mediante tareajes mensuales, control de asistencia, reportes de los marcadores, ¿ok? Mediante eso gestionar las ausencias si son justificadas, si tienen descansos médicos de repente, si tienen días de licencia y las salidas del personal. Sabemos que dentro de una organización para que un, cuando un personal tiene que salir por algún motivo laboral, tiene que sacar su papeleta de salida en la que justifique el motivo por el que está saliendo y el horario aproximado de salida y de regreso. Y es por eso que el asistente de personal no va a ser, o el asistente de recursos humanos, no va a ser una persona que va a estar todo el día sentado en un escritorio. Por el contrario, se necesita de un buen asistente de recursos humanos que evite estar en la oficina casi todo el día, sino que sea los ojos del área, que salga, que supervise, que se pare en la entrada a monitorear ingresos, ¿ok? Si, por ejemplo, una trabajadora salió a almorzar de 12 a 1, es 1 y 10, se supone que ya debe estar en su centro de labores. A veces vamos 1 y 10, 1 y media, y como no hay una supervisión adecuada por parte de los jefes directos, pueden llevarse 1 y media, 2 horas de almuerzo, o el trabajador saca papeleta que dice que va a regresar 2 de la tarde y por una supervisión inadecuada de los jefes inmediatos, ya no regresa hasta el día siguiente con la excusa de la papeleta. Entonces, el trabajador tiene que estar, el de recursos humanos, tiene que estar siempre chequeando eso, siempre fijándose. No podemos confiarnos únicamente de lo que los jefes inmediatos nos digan, ¿ok? Por ejemplo, en el caso práctico que vimos de los chicos que se accidentaron, ¿no? De repente la jefa de recursos humanos le estaba preguntando al jefe de almacén en este caso, ¿cómo van? ¿Están utilizando los EPPs? ¿Están utilizando los equipos? Y el jefe de almacén de repente le dijo, sí, todo bien, estamos todo bien, ahí, este, estamos cumpliendo con las normas, con todo. De repente ha pasado eso y le creyó, le dijo a su jefe inmediato, los estará supervisando y ya nos dimos cuenta que no era así, en el ejemplo, en el caso real que vimos, nos dimos cuenta que no era así. Es por eso que el de recursos humanos tiene que tener una comunicación directa con los jefes inmediatos, sí, pero nunca confiarnos, ¿ok? Nunca que porque el jefe inmediato nos dice que sí, que todo está bien, que todos son puntuales, que todos llegan bien, decir, ah, si él lo dice, debe ser no. Siempre de recursos humanos ser un poquito más desconfiados y verificar que sea verdad lo que nos diga el jefe inmediato. Y para eso también está el asistente, para hacer los ojos de ese gerente de recursos humanos, ¿ok? Para estar siempre dándose una vueltita por la organización, una vueltita por las áreas, sin necesidad de sentirse el policía fiscalizador, ¿qué pasa? A ver, a ver, ¿cómo van todos? ¿Están trabajando o no? Simplemente con la excusa de repente voy a dejar un documento a otra área y en lo que voy dejando ese documento a esa otra área, voy mirando todas las áreas, voy mirando que todo esté cumpliéndose de manera correcta y regreso, ¿ok? Nos dicen por acá, este, por acá, a ver, vamos a leer los comentarios, que nos dice, reporte de asistencia al mercado del asistente, tiene que revisar todos los días, depende, en realidad, no es necesario todos los días, por lo general, al menos en las empresas en las que yo he trabajado, con las asistencias que yo tenía, les pedía que me verificaran cada dos semanas y eso sí, cada fin de mes para hacer el reporte de planillas, porque para hacer las planillas necesitamos saber asistencias, tardanzas, tardanzas, ausencias, todo ello sí, a fin de mes sacar todo el reporte que ya era digitalizado, ¿verdad? La mayoría de empresas lo maneja digitalizado, sacar todo el reporte y ahí sí, verificar, fiscalizar. Más que todo, esta verificación es para que los trabajadores cumplan, ¿ok? Porque una cosa es verificar a fin de mes para hacer las planillas, pero otra cosa es tener una supervisión o ser constantes en el aspecto de asistencia, sobre todo asistencias y puntualidad para poder retroalimentar o capacitar o mejorar actitud de trabajadores que de repente están llegando tarde continuamente. La idea no es descontar, descontar, descontar al trabajador, la idea de recursos humanos no debe ser buscar la falta para sancionar, ok, sino evitar la falta y si ya está la falta poder solucionarla para que ya no se siga dando esa falta, ok, de ahí vamos a ver, verificar que tus marcaciones estén bien. La papeleta es para pedir permiso por horas, estas se deben compensar. La papeleta tiene varias opciones, en la papeleta yo puedo desde pedir permiso por horas o puedo notificar que estoy saliendo por motivos laborales, por lo cual no es un permiso sino que estoy trabajando pero fuera de la organización, todo ello. Y en cuanto a las compensaciones depende de la política de la empresa. Si la política de la empresa está en que se puede compensar con horas extras o horas adicionales, bien. Si es que está que aplica el descuento, bien, o hay empresas que con el simple permiso no te descuentan nada, que son más flexibles en sus horarios. Eso depende de la política de la empresa. Ok, por acá a ver, Helen nos dice, yo trabajé para una empresa y ni bien pasó un mes nunca me pagaron y tenía contrato del trabajo. Al final nadie se hacía responsable porque todo se conversaba por WhatsApp, la empresa era un tercero. Qué complicado, Helen, pero igual debiste haber hecho tu denuncia a tiempo. Así tu denuncia demorara en proceder, te iban a terminar dando la razón y si aún estás a tiempo todavía puedes hacerlo si tienes la evidencia necesaria. Ok, por acá, tipos de permiso con papeletas de asuntos particulares es con descuento o por días, claro, asuntos particulares es por descuento, pero como les digo, las compensaciones o eso ya es política de la empresa porque hay empresas con las que no aplica el trabajo de horas extras como hay empresas que sí, pero depende del tipo de permiso. La papeleta se usa como el motivo es para más que todo indicar o justificar el motivo por el que estoy saliendo de la empresa en ese momento. No es simplemente que yo agarro, tengo una cita, tengo una cita en el médico, tengo algo y agarro mi cartera y mis cosas y me voy. No le digo a mi jefe, tengo esto, ya me voy. No, se tiene que notificar porque ante una supervisión o algo se tiene que saber dónde está ese personal y el motivo por el cómo y cómo sabemos dónde está ese personal es mediante su papeleta. Vamos a ver, no se preocupen, más adelante vamos a ver lo que son las licencias, los permisos, todo ello. Ok, pero el asistente de recursos humanos debe encargarse de ello. ¿Qué pasa si la empresa no muy, más adelante, no se preocupen, más adelante vamos a ver lo que son feriados, horas extras, días de descanso, si vendo mi día de descanso, más adelante. Tenemos todo eso incluido en nuestro curso, no se preocupen, pasito a pasito, no corran, no salten. Y la gestión operativa del personal, en esta gestión operativa podemos incluir que está a cargo de reclutamiento de candidatos o apoyar al proceso de reclutamiento y selección de candidatos y actualizar el archivo de cada empleado a lo largo de su carrera en la empresa. Este archivo es conocido como el legajo de personal. Este legajo de personal que puede ser físico o puede ser virtual es un archivo, este, es un archivo en el que ponemos toda la historia del trabajador dentro de la organización, donde contamos con información básica del trabajador y cada este suceso, cada hecho, cada cosa que pase con el trabajador, vamos archivando en esta historia del personal. Le dimos un memorándum por llamada de atención a su legajo de personal, su memorándum de vacaciones a su legajo de personal. Le dimos un, el trabajador de repente, este, lo teníamos antes como bachiller en una carrera y ya sacó su título, ya venía a notificar que ya es titulado. El documento por el cual presenta su título a su legajo de personal. El trabajador presentó un reclamo por escrito. Perdón, Elisabeth. Ay, se le prendió su micro, por favor, Elisabeth. Este, el trabajador, este, de repente presentó un documento de queja a su legajo de personal. Todo, todo lo referente con el trabajador a su legajo de personal. Incluso es recomendable que en el legajo de personal también tengamos copia de sus boletas. Que también manejemos ahí una copiecita de las boletas porque es la historia de todo el trabajador. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa a veces, ok? Este, muchas veces nos pasa esto que sobre todo cuando el trabajador está saliendo mal de la empresa. Yo le voy a responder a ver qué creen ustedes, cómo creen que debe ser esto. En especial cuando el trabajador renuncia o se despide o se acaba el contrato y el trabajador se va descontento con la empresa. Mucha, así tengamos 400 trabajadores, así tengamos mil trabajadores. Tenemos que tener un legajo de personal porque eso es un respaldo para nosotros mismos, ok? Es un respaldo para nosotros mismos que nos sirve, que puede ser físico, puede ser virtual, ok? De cualquier manera, puede ser físico, puede ser virtual. ¿Qué pasa? Muchas veces los trabajadores ¿qué pasa? Vienen y nos dicen, bueno, ya terminé, ya no voy a trabajar acá, así que quiero que en este momento me entreguen mi legajo, ok? Quiero mi legajo, quiero el original, quiero que me den mi legajo porque acá hay información personal mía y yo no quiero que ustedes se queden con ningún tipo de información personal mía, así que quiero mi legajo y me lo dan. ¿Qué creen ustedes? ¿La empresa deberá darle el legajo al personal o no? A ver, ¿qué creen ustedes? A ver, vamos, todos, todos, todos opinamos. Por ahí nos dicen que no, que no, que sí, yo creo que sí, yo creo que no. Por ahí, la empresa, vamos a aclarar esto, la empresa no está en la obligación de darle el legajo original al trabajador. El trabajador en cualquier momento, en cualquier momento, puede solicitar una copia de su legajo de personal, en cualquier momento, e incluso el ex trabajador puede solicitar una copia de su legajo de personal, en cualquier momento pueden solicitarlo y yo, como organización, no les puedo negar esa copia. ¿Por qué? Porque son datos suyos, es información suya y tiene derecho a acceder a esa información suya. Pues yo, como empresa, no le puedo negar la copia de su legajo, ni al trabajador, ni al ex trabajador. Les tengo que dar la copia, pero el trabajador también tiene que respetar mi derecho, que yo, como empresa, tengo el derecho de guardar ese legajo de personal porque está bien, son datos personales tuyos, es tu persona, pero es en mi organización en la que te has desempeñado, es la historia, son los pasos, son los acontecimientos que han sucedido en mi organización, por lo que tengo el derecho de yo quedarme con ese legajo de personal. ¿Ok? Tengo el derecho de quedarme con ese legajo de personal. Entonces, ya sabemos, ¿Ok? Ya sabemos ahí de que el legajo de personal, así como el trabajador, tiene derecho a pedirme una copia y yo estoy en la obligación de darle esa copia, yo como empresa tengo el derecho de tener mi legajo de personal original y tengo el deber de entregarle la copia cuando me lo solicite el trabajador. Yo no se lo puedo negar que tiene su debido proceso, tiene su debido proceso, de repente presentar por mesa de partes, esperar que llegue, ¿no? Demorará un tres, cuatro días, tiene su proceso, tiene su proceso, si lo hacemos el mismo día o en la hora, pero no le puedo negar ese derecho a los trabajadores. ¿Ok? Entonces es importante y el encargado del manejo del legajo de personal es el asistente de recursos humanos porque mediante ese legajo de personal también conocemos la historia de cada trabajador en la organización, ¿no? Y como podéis preguntar, así sean cuatrocientos, quinientos trabajadores, así sean. Y peor aún, en las instituciones públicas todavía están manejando el legajo de personal de manera física y las instituciones públicas tienen hasta más de mil trabajadores, tienen cantidad de trabajadores y todavía están manejando su información de manera física. Pero como les digo, se puede ser físico o puede ser este virtual, pero de cualquier modo siempre almacenar toda la información necesaria del trabajador porque eso también nos sirve a nosotros como un respaldo. Nos sirve como respaldo que tal si de repente nosotros despedimos al trabajador por reiteradas faltas cometidas. De repente estaba falta tras falta tras falta tras falta y decidimos retirar al trabajador. De repente viene alguna entidad fiscalizadora y nos dice ¿por qué retiraron al trabajador? Porque el trabajador estaba constantemente cometiendo faltas, ¿no? Han sido faltas graves, faltas leves, pero constantemente ha cometido faltas. La empresa, lo que nos va a decir la entidad fiscalizadora es demuéstrame que le has notificado al trabajador que ha estado llegando constantemente tarde, que ha estado faltando, que no ha estado cumpliendo con sus labores, demuéstrame que el trabajador ha sido notificado de ello. ¿No? Y el trabajador que está denunciando lógicamente no va a decir sí, sí me han notificado, mire, acá están las copias de mis memorándum, no. Pero nosotros en el legajo tenemos guardadas todas esas copias y simplemente saco mi legajo y le digo acá están todos los memorándum con la firma de recepción del trabajador. Suficiente, ¿no? Como le digo, no nos aceleremos, queridos colegas, claro que hay un proceso para el despido, hay procesos, pero todavía vamos a seguir viendo, lo estamos tocando ahorita, estamos tocando los temas de manera general. Si no, nos hacemos un mundo si empezamos a tocar todos los temas de golpe. Si el trabajador pide una explicación del por qué no se le puede entregar su legajo original, ¿cuál sería la respuesta adecuada de nuestra parte? Muy bien, ¿cuál sería una respuesta adecuada de nuestra parte? Uno, que este documento, este legajo de personal ha sido de elaboración nuestra, por lo tanto, cuando un legajo de personal es cuando cualquier documento, cualquier este, o cualquier archivo, cualquier cosa sea de elaboración nuestra, nos corresponde quedarnos con el original, porque yo lo he creado, porque yo lo he hecho, está bien, son tus datos, perfecto, pero quien ha creado, quien ha armado ese legajo de personal, somos la empresa, somos la empresa y por lo tanto eso es algo nuestro, el original es nuestro porque nosotros lo hemos creado y así como lo hemos creado, lo podemos desarmar, lo podemos hacer, podemos cambiar el formato, podemos cambiar una cosa u otra cosa, ¿por qué no te podemos negar la copia? porque es de ti de quien estamos hablando, ¿ok? es como que solo por eso al trabajador le podemos dar la copia de su legajo de personal, porque es de él de quien estamos hablando, es decir, otro trabajador no puede venir, María no puede venir y solicitarme la copia de Juan, no puede, porque ese es el legajo de Juan, María tú no tienes nada que ver en este legajo, no tengo por qué darte una, no tengo por qué darte una copia, ¿no? Entonces, esa es una respuesta adecuada, que es el legajo que yo he elaborado por ahí, si ya pasaron cuatro años y me solicita su legajo, si lo tenemos en la organización, si lo entregamos, si ya no contamos con la información, se le notifica que ya no se cuenta con la información, por lo que hay empresas que cuando pasa un año, dos años, ya desarman los legajos y guardan la información en almacén, en algún lado, como hay empresas que todavía conservan los legajos de antiguos trabajadores, si es que política de la empresa si todavía lo tienes lo entrega, si no lo tienes le respondes que ya no cuentes con el legajo de personal, ¿es obligatorio brindarle? Sí, es obligatorio brindar al trabajador, es obligatorio brindarle una copia y usted dice no brindarle, no es como que te voy a dar la copia de tu legajo ven a recogerla, no, pero si el trabajador lo solicita no puedo negarle, no puedo negarle la copia, una consulta y si me despiden y mi empleador me pide la copia del contrato, se la puedo regresar no, porque se la regresaría si es tu copia, es tu, es tu documento, te puede pedir si quieres darle una copia pero tu contrato te lo quedas tú, eso es tuyo, no tienes por qué entregárselo a nadie, ¿qué pasa si no me renuevan mi contrato sin ningún motivo y te sacan uno que puede hacer algo pese que como trabajador he cumplido con todas las funciones? Ya es política de la empresa eso, si la empresa decide no renovarte el contrato, sus razones tendrá pero lo importante es que tú hagas respetar el inicio y el fin de tu contrato, si llegas y trabajas hasta la fecha en que tu contrato lo indicó y caducó, la empresa no está incumpliendo en nada contigo, ¿ok? porque te hicieron trabajar hasta el día si te liquidaron todo bien y si contrataron otra persona la empresa no está en la obligación de hacer renovaciones de contrato, ¿ok? ¿qué pasa? cuando el trabajador es estable en contrato, bueno ya vamos a entrar también a contratos, el legajo no, el legajo no es el contrato, ¿ok? por favor colega les voy a pedir que todavía no nos adelantemos a temas porque es cierto que hay colegas que pueden tener un poquito más de conocimiento que los demás o mucho más conocimiento que los demás pero también hay colegas que recién están iniciándose en lo que es recursos humanos en este momento y si en los comentarios ya empezamos a tocar temas que vamos a tocar más adelante temas más avanzados vamos a generar confusión en los colegas que están recién iniciándose en lo de recursos humanos entonces les voy a pedir que por favor todavía no toquemos temas o todavía no comentemos temas que no estamos tocando porque los vamos a tocar en su debido momento pero en este momento podemos generar confusión en los colegas que apenas están o que están iniciando en lo que es recursos humanos el legajo no es el contrato de trabajo el legajo no es el contrato de trabajo el legajo es la historia del trabajador como un historial del trabajador dentro de la organización donde incluimos muchos documentos entre ellos incluido el contrato por favor colegas un momentito vamos a vamos a tocar todos los temas que estamos hablando pero por favor tomémonos el tiempo ok tomémonos el tiempo porque vamos a tocar todos esos temas pero lo que vamos a causar ahorita nuestros demás colegas es confusión y vamos a tocar todos los temas que estamos mencionando pero poco a poco tranquilos colegas ok yo sé que hay muchas ganas de querer comentar de querer hablar pero seamos empáticos con los colegas que apenas están iniciando muy bien muchas gracias colegas vamos a seguir ahora con las competencias necesarias también debe el asistente de recursos humanos si hablamos de las competencias y habilidades que debe tener tiene que tener muchísimas muchísimas competencias y empezamos por las cualidades personales ok como lo hemos mencionado hace un momento organización en recursos humanos si no somos organizados y planificados ok si no somos ordenados en nuestro trabajo las funciones se nos van a venir encima las responsabilidades se nos van a venir encima y no vamos a poder cumplir con el trabajo ok como les mencioné en recursos humanos son muchísimas funciones pero si no somos ordenados todas esas funciones se nos van a caer encima como les mencionaba hace un momento la razón por las cuales hemos tenido que orientar a muchas empresas sobre la falta de entregas de boletas de pago no era porque estaban cometiendo infracciones o porque no querían o porque tenían algo que ocultar simplemente era descuido descuido por una mala organización que tenían entonces el asistente de recursos humanos tiene que ser una persona organizada tiene que ser una persona versátil porque recursos humanos hay algo que les sobra es versatilidad y cambios cambios de tema cambios totalmente abruptos en cuanto a funciones ok porque mientras por un lado estamos haciendo reclutamiento selección juntando candidatos entrevistándolos terminamos y vamos a tener que hacer algo totalmente diferente como agarrar y cálculo de planillas empezar a calcular calcular horas extras feriados que también lo vamos a ver no se preocupen termina de hacer eso empezamos con algo totalmente diferente capacitación a los trabajadores de diferente tema terminamos con ello empezamos con los contratos redactar contratos de redactar renovaciones adendas entonces son varias funciones que el asistente hace pero que no se parecen ni una a la otra son totalmente diferentes y por eso tiene que ser una persona totalmente versátil también tiene que ser una persona que tenga alta confidencialidad y alta ética laboral ¿por qué? y esto es indispensable y que una persona no es ético no es confidencial mejor que no trabaje en recursos humanos porque en recursos humanos como ya lo hemos mencionado manejamos información muy íntima información muy privada de los trabajadores y si nosotros agarramos y empezamos a divulgar esa información a usarla para otros medios o algo uno podemos caer en una una investigación administrativa y dos podemos caer hasta en una denuncia civil o penal por parte de un trabajador que siente que su información ha sido mal manejada o vulnerada les comento por ejemplo un caso que nos llegó que me llegó cuando yo estaba ejerciendo una jefatura en recursos humanos como yo les he dicho nos llega todo ¿ok? por eso nos dicen que somos los chismosos de la empresa porque todo el chisme todo se almacena en recursos humanos tenemos toda la información y de un trabajador en especial nos llegó una vez una notificación del poder judicial en la que a partir de la fecha le teníamos que empezar a descontar de su sueldo la pensión de alimentos de sus hijos es decir como ya habían cumplido mucho en pagar la pensión de alimento de sus hijos ahora el poder judicial había dictaminado que nosotros de frente hagamos el descuento de su sueldo ese documento nos llegó a recursos humanos información muy importante muy privada que puede tener un trabajador ¿ok? pero nos llegó a nosotros y bueno procedimos era un trabajador me acuerdo muy conocido que era muy muy conocido en la empresa que así como tenía muchos amigos también tenía mucha antipatía por otros y recuerdo que esta información la comentamos en la oficina de recursos humanos y escuchó esto una de las practicantes era una practicante que no era nueva ya estaba unos dos tres meses pero ella escuchó esa información porque es normal porque estamos dentro del área ¿no? escuchó la información y esta practicante cometió un error y fue que la practicante fue donde su otra amiga practicante que era de otra área y le dijo a este supongamos mira el trabajador Robles te cuento que el trabajador Robles su esposa su ex esposa lo ha denunciado por juicio de alimentos por pensión de alimentos y ahora nos han pedido en la oficina que le descontemos mensualmente porque ya incumplió mucho esto le contó la practicante de recursos humanos a su amiga practicante de otra área y la practicante de otra área lógicamente fue y le comentó a todos a toda su área lo que había pasado los trabajadores comentaron a otra a otra y el mismo día que llegó la notificación ya todo el mundo sabía que este trabajador había sido denunciado por alimentos y que ahora se le iba a descontar de planilla su juicio por alimentos el trabajador vino a la organización vino a la oficina de recursos humanos dispuesto a saber quién había sido la persona que había divulgado su información y a denunciarla si no iba a parar hasta que se le despide ese trabajador porque eso es una falta grave por parte de recursos humanos podemos tener mucha información podemos saber mucho pero no podemos no tenemos por qué divulgar esa información a nadie a nadie ni siquiera comentarla con el mismo trabajador si es que no es necesario a nadie ok y ese trabajador vino con toda la razón del mundo molesto preguntamos la practicante asustada dijo yo le dije a mi amiga mi amiga le dijo a tal de inmediato la practicante gracias por el tiempo que nos has acompañado pero ya no puede seguir acá separada de la organización el trabajador tuvimos que convencerlo para que no la denuncie porque apenas era una chiquilla ¿no? y también la falta en este caso recaía sobre mí porque en ese momento yo estaba ejerciendo la jefatura y fue falta mía no haber instruido a esta practicante sobre las cualidades personales que debe tener dentro de esta oficina la responsabilidad también recaía sobre mí pero por eso les digo un asistente de recursos humanos tiene que ser altamente confidencial tiene que ser este tiene que tener mucha en mucha este ética profesional porque están manejando información de los trabajadores y la ética que ustedes pueden pedir para el manejo de sus datos porque ustedes la clase pasada me dijeron yo no le quiero dar mi DNI a nadie ni el DNI de mi familia ni mi cuenta bancaria ni mi boleta ni mi información a nada pero en recursos humanos lo tienen y la misma ética y confidencialidad que ustedes quieren que sean tratados sus datos también tienen que tratar los datos de los otros por ahí nos por ahí tenemos una pregunta a ver que me llamó la atención que nos dice y todas esas funciones que usted comenta lo puede hacer un asistente o también un abogado como contratos y adendas el asistente de recursos humanos en realidad los recursos humanos pueden ser ejercidos por el área de recursos humanos puede ser ejercida por diferentes este por diferentes este diferentes carreras ok la única carrera actualmente en al menos en Perú que está destinada para netamente esta área de recursos humanos es por ejemplo la carrera de relaciones industriales que solamente hay en dos universidades en el Perú en la Universidad Nacional de San Agustín y en la Universidad San Martín de Porres pero con otro nombre como gestión de personal solamente hay dos universidades en el Perú que tienen esa carrera de cinco años para ejercer todos netamente todos estos aspectos de recursos humanos en cuanto a otras carreras pueden ejercerla por ejemplo el administrador está en la capacidad de ejercer una jefatura de recursos humanos pero va a tener que complementar conocimientos igual por ejemplo el abogado el abogado puede ejercer los recursos humanos pero solamente va a poder ver la parte de contrataciones de adendas de la parte de legislación laboral más el abogado no nos va a poder hacer un adecuado reclutamiento y selección de personal no nos va a poder elaborar planillas el contador por ejemplo el contador está en la capacidad de hacer toda la parte contable de recursos humanos planillas remuneraciones este cálculos de sueldo es todo ello el contador está altamente capacitado para hacer ello pero el contador no nos va a poder hacer este contratos de trabajo no nos va a poder hacer este selección y reclutamiento no va a poder hacer capacitación no va a poder hacer este bienestar social no está calificado para ello en recursos humanos requerimos de todas las carreras requerimos de todas las carreras pero siempre van a tener que complementar estudios el psicólogo por ejemplo el psicólogo está altamente también capacitado para ejercer los recursos humanos pero desde un punto de reclutamiento selección de capacitación el psicólogo no nos va a poder elaborar planillas no nos va a poder elaborar contratos son diferentes carreras las que se pueden escoger porque como les mencioné de la versatilidad si hay algo que destaca a recursos humanos es que sus funciones son muy variadas y muy diferentes son absolutamente diferentes entre ellas que tenemos dentro de recursos humanos tenemos para todos tenemos este campo de trabajo para todos ok pero nunca vamos a poder cubrir el total de funciones de acuerdo a las carreras por eso les mencionaba actualmente en el Perú solo estas dos universidades tienen las carreras profesionales de cinco años con el título profesional todo para ejercer netamente lo que es recursos humanos ser psicología organizacional no sirve para eso para ver reclutamiento selección capacitación más psicología organizacional no incluye por ejemplo elaboración de planillos no lo van a poder hacer ok la carrera como les dije en la universidad nacional de san agustín se llama relaciones industriales y en la universidad particular san martín de porres en lima se llama gestión de personal ok son las dos carreras son las únicas dos universidades en el Perú que brindan esta carrera netamente para recursos humanos sin embargo como trabajamos en las áreas de recursos humanos en las áreas de recursos humanos tenemos un racimo hermoso de profesionales tenemos el abogado para que nos vea esta parte de legislación laboral tenemos a la psicóloga para que nos vea todo lo que es capacitación reclutamiento tenemos al al contador para que nos vea este todo lo que es planillas en recursos humanos cuando una sola persona lo ejerce porque hay empresas que solo tienen una sola persona para recursos humanos esa persona uno tiene un trabajo bastante complicado y bastante difícil y dos va a tener que capacitarse en los demás aspectos de recursos humanos pero cuando es un área más grande una empresa más grande en la que tenemos la posibilidad de tener varios trabajadores dentro del área por lo general si buscamos de los diferentes profesiones para poder cubrir y lo hacemos trabajamos mucho mejor así los técnicos en la inversión por supuesto el técnico en la inversión está totalmente habilitado para poder trabajar en área de recursos humanos pero como les digo siempre vamos a necesitar complementar estudios siempre para recursos humanos la carrera que estudiemos si queremos dedicarnos a recursos humanos necesitamos complementar estudios sí o sí sobre todo si queremos abarcar todo lo que es recursos humanos si queremos abarcar todo ello vamos a requerir sí o sí complementar estudios la capacidad de escucha que ya lo hemos visto que es este poder dar solución a los trabajadores y ser sobre todo empático con los trabajadores escuchar al trabajador y ser empático con su sentir recuerdo cuando yo trabajaba en una municipalidad muy jovencita tenía mi jefa mi jefa que era una una profesional de primera la cual yo la estimo mucho hasta el día de hoy era una persona muy inteligente muy firme en sus decisiones pero también era una persona muy fría ok era una persona muy fría muy corazón de hielo a veces y recuerdo que ella era siempre muy técnica para trabajar muy ordenada muy organizada pero era poco empática y entró una trabajadora recuerdo claramente esa situación entró una trabajadora en un mar de lágrimas llorando así destrozado ahora serían unos 49 50 años llorando y todos todos preocupados y entró directamente a hablar con la jefa y le dijo señorita ha fallecido mi hermanito menor ha fallecido mi hermanito menor ahorita me acaban de llamar dígame cuál es el proceso para seguir con la empresa tengo días libres no llorando la trabajadora imagínense que fallezca su hermanito menor de ustedes estarían destrozados y la trabajadora entró así recuerdo que mi jefa agarró sin voltear la mirada de la computadora y le dijo sí ha fallecido dentro o fuera de la ciudad fuera de la ciudad perfecto por estar fuera de la ciudad le corresponden siete días de descanso tiene que traerme apenas regrese el acta de defunción de su familiar con copia de su DNI para certificar que es familiar directo listo gracias ni siquiera un mi más sentido pésame un cálmese tranquilícese lo siento mucho no ok y también tenemos que empatizar con los trabajadores muchos si una persona de recursos humanos no tiene sensibilidad con los trabajadores no va a durar mucho en recursos humanos porque si hay algo muy bonito de trabajar en recursos humanos es trabajar con la gente y si hay algo muy tedioso y muchas veces frustrante de trabajar en recursos humanos es trabajar con la gente ok en recursos humanos lo más bonito y lo más feo entre comillas es trabajar con la gente ok y tenemos que ser altamente empáticos y altamente sensibles al sentir de nuestros trabajadores y capacidad de negociación y de mediación esto en especial cuando tenemos que lidiar con sindicatos que a continuación en un momentito vamos a ver qué son los sindicatos vamos a ver la difícil tarea que es lidiar muchas veces con los sindicatos a veces hay asistentas que no tienen empatía con el colaborador lo básico es tener empatía con nuestros colaboradores eso es básico ok si no esa persona una persona que no tiene empatía con sus colaboradores se va a cansar rápido se va a aburrir rápido de estar este de estar trabajando en esta área no va a durar porque como les he dicho lo más bonito de trabajar en recursos humanos es la gente pero lo que más nos puede costar reto o presión es precisamente eso trabajar con la gente ok vamos a empezar a ver ahora un poquito más ahora que estamos hablando ahora que estamos hablando de 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 trabajar con la gente vamos a ver precisamente eso que es relaciones laborales voy a presentar relaciones laborales ok y las relaciones laborales vamos a arrancar primero con un tema de habilidades gerenciales para nosotros poder trabajar con el personal o ser asistentes de recursos humanos no es simplemente el deseo de querer serlo y ya tenemos que desarrollar habilidades gerenciales para poder trabajar en ello y a veces escuchamos este término habilidades gerenciales y puedo pensar gerencia de gerenciales eso me lleva más a gerencia significa de que debe ser para los para los altos mandos o puestos de mayor responsabilidad y no es así las habilidades gerenciales son para todos las habilidades gerenciales son desde el gerente de la empresa los jefes los auxiliares la recepcionista los del área de vigilancia las habilidades gerenciales las tenemos que desarrollar todos aquellos que tengamos alguna labor en nuestras vidas ni siquiera tiene que ser una labor organizacional si yo soy ama de casa y estoy a cargo de mis hijos estoy a cargo de la administración de mi familia tengo que desarrollar mis habilidades gerenciales para poder hacerlo de la mejor forma si yo trabajo como vigilante nocturno solo en la noche sin compañeros de trabajo y nada tengo que desarrollar mis habilidades gerenciales para poder para poder ejercer bien mi trabajo y si yo trabajo en recursos humanos que mi principal función es administrar al personal tener un trato directo con ellos porque de eso me encargo de trabajar para los para y con los trabajadores con más razón tengo que desarrollar mis habilidades gerenciales y cuáles son algunas habilidades gerenciales que tiene que desarrollar el asistente de recursos humanos como hace un momento lo hemos mencionado tiene que saber planificar uno planificar su tiempo planificar sus actividades planificar actividades con los trabajadores o que planificar horarios tiene que ser altamente comunicativo el asistente de recursos humanos no puede ser una persona tímida una persona reservada porque es la porque él va a ser el contacto directo que va a tener este la empresa con el trabajador por lo tanto tiene que tener habilidades comunicativas altas y las habilidades comunicativas no solamente es de expresarnos bien poder hablar bien o poder ser claros en nuestras ideas sino también de poder escuchar tener una escucha activa poder entender lo que el trabajador nos quiere transmitir poder este dar solución a sus problemas toma de decisiones es importante la toma de decisiones dentro del área de recursos humanos en especial para el asistente porque si bien es cierto el asistente está en un nivel de auxiliar tiene por encima a su gerente y el gerente va a ser el encargado de tomar las decisiones sin embargo el auxiliar o el asistente de recursos humanos tiene que poco a poco ir adquiriendo esa responsabilidad de poder tomar decisiones rápidas y correctas que también sirva de apoyo para el jefe de recursos humanos la delegación de tareas y que es muy importante delegar funciones ¿ok? tanto ustedes como asistentes si no si el gerente de recursos humanos no sabe delegar funciones por gusto va a tener un asistente de recursos humanos y si el asistente de recursos humanos no sabe delegar funciones por gusto va a tener trato directo con los jefes inmediatos o con los practicantes o con los auxiliares que puedan haber en la organización la delegación es una habilidad gerencial muy importante y muy difícil de desarrollar parece fácil pero es muy difícil si no yo les pongo un ejemplo y me dicen yo si alguna vez ustedes han tenido ese pensamiento o les han dicho es ustedes ¿no? ese típico pensamiento de es que si no lo hago yo no va a salir bien o tengo que hacerlo yo para que esté segura de que va a salir bien ¿ok? o tengo que ser todo yo para o digo si es que si no lo hago yo sale mal ¿cuántos de ustedes han tenido ese pensamiento o les han dicho algo así a ustedes en algún momento? ¿ok? por ahí dicen lo sentí siempre ¿no? a ver los demás ¿qué opinan? ¿cuántos de repente han tenido o les han de repente ustedes ya no han tenido ese sentimiento de si no lo hago yo no va a salir bien o les han dicho ustedes que ustedes querían hacer algo y les han dicho no tú solamente haz esto porque esto tengo que hacerlo yo esto si no lo hago yo no sale bien tengo que hacerlo yo a ver a ver vamos todos todos quiero leer las opiniones de todos ¿ok? ese vamos a ver los demás les ha pasado alguna vez yo lo digo por ahí muy bien me gusta delegar para hacer otras cosas muy bien Cecilia ese pensamiento muchas veces lo confundimos con perfeccionismo o ser muy perfeccionistas podemos decir es que yo soy muy receloso con mi trabajo yo soy muy perfeccionista y me cuesta o sea si yo sé que es importante lo hago yo ¿no? muy bien ese este ese pensamiento de ese pensamiento de si no lo hago yo no va a salir bien a pesar que tengo un equipo de trabajo ya no es ya no estamos tanto por lo perfeccionista sino que nos está costando delegar funciones y delegar funciones no es simplemente agarrar y decir tú haz esto tú haz esto y tú haz esto y ya háganlo no delegar funciones es enseñar a la persona primero ¿ok? yo sé que puede existir muchas veces el temor de que alguien más haga el trabajo y salga mal ¿ok? y peor aún si es un trabajo que está bajo nuestra responsabilidad pero delegar funciones no es simplemente dar la oportunidad de que alguien más lo haga a ver cómo sale delegar implica primero enseñar y si tú enseñas bien a la persona que va a hacer esa función no tienes por qué tener miedo de que salga mal si tú enseñas bien no tienes por qué tener miedo ahora no muchos confunden eso muchos confunden con que si yo delego voy a tener más tiempo libre para hacer otras cosas o delegar es quitarse funciones de encima para tener más tiempo para hacer otras funciones ese es uno de los beneficios que otorga la delegación pero delegar no es eso delegar toma tiempo porque hay que enseñar hay que supervisar hay que corregir y hay que dejar que vuelva a hacerlo si se equivocó delegar funciones toma tiempo toma tiempo pero cuando esa persona ya aprende tú ya no ya no tienes por qué tener miedo de que eso salga mal porque tú te has encargado de enseñar porque tú has supervisado tú has corregido entonces va a salir bien y como les digo delegar no es fácil la palabra delegar muchas veces la confundimos con de quitarme funciones para dársela a alguien más eso no es delegar delegar ya les digo es primero enseñar supervisar corregir y después dejar que lo haga ok dejar que lo haga eso es la delegación y tenemos que tener esa habilidad de delegar si no se nos va a venir el mundo encima se nos van a venir todas las funciones encima ok y es parte también de nuestras funciones enseñar a nuestros trabajadores porque así como ustedes siendo asistentes van a requerir aprender por parte de sus jefes cuando ustedes sean jefes también van a requerir enseñar porque con el tiempo a la delegación ya no solo se vuelve un privilegio se vuelve una necesidad ok si yo quiero tener más tiempo para hacer otras funciones si yo necesito quitarme un poco de pesos de carga laboral para poder tener para poder descansar un poco más tengo que empezar a delegar y eso es muy difícil y es muy complicado ok entonces como les digo delegar es muy difícil y es una de las habilidades gerenciales que más nos cuesta desarrollar a todos porque somos muy este recelosos con nuestro trabajo muchas veces somos muy perfeccionistas o creemos o somos muy desconfiados ok y eso después con el tiempo nos va a jugar en contra tenemos que aprender a a delegar ok a ver si Ronald por favor si podemos apagar el micro la resolución de problemas que lógicamente en recursos humanos estamos gran parte de nuestro tiempo resolviendo problemas resolviendo conflictos entre trabajadores o incluso con sindicatos estamos lidiando con sindicatos para poder llegar a la resolución y tiene que ser una persona altamente motivada altamente motivada y dentro de las habilidades gerenciales yo les doy un consejo colegas no tomen en serio lo que algunos trabajadores pueden ir ofuscados a la oficina levantar la voz quejarse con ímpetu no lo tomen en serio ok los trabajadores no tienen nada en contra suya personalmente no tienen nada en contra suya ok pueden tener algo en contra de la empresa pero no a manera personal no se tomen a manera personal las cosas que les pueda pasar dentro de su área de trabajo en especial si son de recursos humanos porque van a lidiar todo el día todo el tiempo con trabajadores y así como tenemos trabajadores a los que podemos decirles por favor corrige tu actitud y si claro gracias muy receptivos muy buenos en capacitaciones muy colaboradores muy alegres también vamos a tener trabajadores muy cerrados trabajadores malintencionados trabajadores este cizañosos vamos a tener todo tipo de trabajadores pero lo importante es eso no tomar en serio ok no le digo no le digo que no tenemos en serio al trabajador sino entender que nosotros estamos cumpliendo un trabajo ahí y que nuestro trabajo es trabajar con y para ellos ok y como y estamos trabajando con personas que son totalmente diferentes no vamos a encontrar dos personas iguales y es lo más complicado de nuestro trabajo en recursos humanos que lidiamos con trabajadores que son completamente diferentes de personas que son muy buenas personas que guardan mucho resentimiento que les doy ese consejo para que desarrollen y la motivación nos ayuda a eso un trabajador motivado ayuda a que todos los días renueve energías para seguir trabajando para sus trabajadores estas son algunas habilidades gerenciales que tenemos que recurrir a ellos ¿no? y cómo podemos ayudarlo o cómo podemos ayudar a a a desarrollar nuestras habilidades busquemos oportunidades para dirigir ok si estamos en este puesto de asistente si vemos que hay un proceso de reclutamiento y selección digamosle a nuestro jefe jefe disculpe ¿podré yo esta vez encargarme de la selección? o jefe un favor ¿me permite acompañarlo en las entrevistas? o si es que ya lo acompañé en varios procesos ¿me permite hacer esta entrevista a mí? ok siempre buscar áreas de mejor oportunidades para dirigir una capacitación jefe ¿me lo puede dejar esto en mis manos? ¿puedo encargarme? ok tenemos que buscar estas áreas de mejoras e encontrar un modelo a seguir que antes pensábamos que los modelos a seguir sí o sí tenían que ser personas mayores que nosotros personas más experimentadas personas que que tengan más cancha ¿no? y si es cierto ellos son un muy buen modelo a seguir pero particularmente yo he encontrado más modelo a seguir en mis alumnos en mis practicantes en los chicos jóvenes yo he encontrado mi modelo a seguir en ellos porque ellos tienen conceptos totalmente diferentes una realidad nacional diferente a la que yo he vivido cuando tenía su edad cuando he empezado a ejercer mi carrera ellos entran con conceptos mucho más frescos con conceptos este con motivación con una con unas ganas de hacer actividades más dinámicos que yo he encontrado muchas veces mi modelo a seguir en ellos que en las personas mayores que yo ok y por ejemplo los practicantes preprofesionales en la organización son una maravilla ok si su empresa tiene este si su empresa tiene este este plan de practicantes preprofesionales exploten al máximo ok y si no lo tiene si no lo tiene por favor traten de implementar en sus organizaciones los practicantes preprofesionales que son chicos que entran con tantas ganas de trabajar con tanta motivación con tanta alegría con tanto miedo también de equivocarse con tantas ganas de hacer la cosa que su energía es totalmente este contagiosa y es bonito contar con practicantes en la oficina yo les recomiendo que busquen y si alguien por aquí está haciendo prácticas en una organización en este momento le me dirijo a cada uno de ellos mis felicitaciones porque lo están haciendo muy bien ok es un trabajo difícil hacer prácticas pero lo están haciendo muy bien y como les digo siempre encuentren un modelo a seguir porque así por ejemplo dice Josías Trujillo yo tenía un jefe que no ha aceptado opiniones hay personas que son cerradas pero esas personas cerradas están haciendo un daño a sí mismos porque no se permiten tener nuevos aprendizajes no se permiten corregir ideas erróneas que puedan tener y el daño se lo hacen esas personas cerradas las personas que somos receptivas somos más abiertos a adquirir mayor información a aprender más a valorar tanto lo que sabe el diablo como dicen el diablo sabe más por viejo que por diablo a valorar tanto el conocimiento que pueden tener las personas que tienen más experiencia que yo como las nuevas ideas frescas y conceptos que pueden tener las personas más jóvenes que yo encuentren su modelo a seguir y como lo dice abre tu mente a la crítica constructiva si quieres desarrollar tus habilidades gerenciales tienes que abrir tu mente a la crítica no cerrarte no ponerte en que si alguien te corrige algo en lo que estabas equivocado no decir no quiero ya nada ahí lo dejo ¿no? ahora vamos a ver lo que es la gestión del capital humano la gestión del capital humano ya es netamente como nosotros trabajamos con el personal ya es netamente como nosotros estamos organizando administrando este personal y se centra en agregar valor a los empleados de la organización que puedan ofrecer mejores resultados que nos ayuda a alcanzar objetivos a mantener la calidad de trabajo nos ayuda a perfeccionar capacidades nos ayuda a profundizar valores sentido de pertenencia satisfacción motivación en los trabajadores la gestión así como pusimos la analogía ¿no? de que nosotros cuidamos nuestro corazón haciendo ejercicio comiendo sano para que nuestro corazón tenga un buen funcionamiento la empresa también tiene que cuidar a su corazón en este caso es su personal y la empresa ¿cómo cuida su corazón? a través de la gestión de personal ¿qué tenemos? por ejemplo tenemos la capacitación al personal por ejemplo ¿no? esta es una de las formas en cómo la empresa cuida su corazón y cómo la empresa está cuidando su corazón es a través de las capacitaciones al personal y si buscamos ¿qué es la capacitación al personal? vamos a encontrar diversos este diversos conceptos todo ello pero lo decimos en cristiano en español en castellano capacitación al personal es que la organización o yo como empleador les inculque un nuevo aprendizaje a mis trabajadores ¿para qué? para que ellos este nuevo aprendizaje lo apliquen en sus labores día a día y se desempeñen mejor porque los trabajadores entre mejor desempeño tengan son más productivos y entre más productividad haya en mi empresa genero más ganancias eso es la capacitación inculcar un aprendizaje inculcar algo en mis trabajadores para que lo apliquen día a día en su desempeño y sean tengan mejor desempeño sean más productivos y a mayor producción mayor rentabilidad esa es la finalidad de una capacitación y en la capacitación tenemos algo que salen beneficiados tanto la organización como el como el como el trabajador incluso me atrevería yo a decir que si lo sacamos en un porcentaje el trabajador se beneficia un 51% y la empresa un 49% si no les pongo un ejemplo me imagino que en mi en mi trabajo veo que mis trabajadores no saben mucho diseño gráfico por ejemplo veo que no saben mucho cómo elaborar flyers bonitos no saben hacer videos todo ello entonces agarro traigo un experto en diseño gráfico y les digo a mis trabajadores a partir de hoy los voy a capacitar en diseño gráfico ellos van asisten a su capacitación a sus clases terminada la capacitación mis trabajadores ya saben usar ya saben hacer uso de las herramientas de diseño gráfico ya mis trabajadores ya saben eso entonces como mis trabajadores ya saben eso ahora yo también podré pedirles más en sus funciones podré decirles háganme un flyer háganme un video institucional recreenme el logo háganme este promoción háganme este imágenes de promoción videos videos este que pongan videos publicitarios les podré empezar a pedir más pero yo les pregunto este conocimiento de diseño gráfico que mis trabajadores han aprendido únicamente lo van a poder usar en mi empresa o lo van a poder usar en cualquier aspecto de su vida a ver a ver qué opinan ustedes mis trabajadores este está esto que yo les he enseñado únicamente su cerebro les va a decir este no este aprendizaje que hemos adquirido solo es para la empresa no en cualquier aspecto de nuestra vida lo vamos a poder usar no si es que quiero poner mi foto más bonita de repente verme más ver quitar imperfecciones en mi foto que voy a subir a Instagram mis aplicaciones de diseño gráfico y me hermoseo un poquito por ahí si que tengo mi propio emprendimiento podría hacer ahora flyers publicitarios videos de mi emprendimiento para poder este hacerme más conocido en cualquier aspecto de nuestra vida y lo aprendí en mi organización a mi organización le beneficia claro que sí porque ahora me está pidiendo funciones que antes no sabía hacer y ahora ya puedo hacerlas y se beneficia y yo me beneficio sí ¿por qué? porque el día que de repente yo agarro y diga muy agradecida con esta empresa pero me retiro la empresa no me va a decir ya vete pero ¿sabes qué? todo eso que yo te he capacitado todo lo que tú has aprendido acá tu conocimiento en diseño gráfico te lo sacas de la cabecita quítatelo de la cabecita y olvídate porque eso se queda en mi empresa y tú te vas no me voy con lo que yo he aprendido me voy con lo que yo con lo que me han capacitado con el nuevo aprendizaje con eso me voy y me voy por el resto de mi vida con ello cuando aprendí algo lo aprendo por el resto de mi vida por eso les digo que en la capacitación me atrevo a decir que el trabajador gana un poquito más que la organización ok y la capacitación es necesaria y es importante al menos acá en nuestra legislación nos pide cuatro veces al año capacitaciones obligatorias que tengo que capacitar a mis trabajadores de manera obligatoria cuatro veces al año ok pero es importante capacitar a los trabajadores porque entre mejor se desempeñen ellos mejor le va a ir a mi organización y es importante que nosotros podamos asistir a las capacitaciones a veces las capacitaciones las suelen hacer tan sosas tan pesadas tan cansadas que se les dice a los trabajadores capacitación otra vez a sentarnos una hora a escuchar lo que hablan ¿no? entonces por eso acá les doy unas recomendaciones cuando quieran hacer una capacitación ojo esto no es que sí o sí la capacitación tiene que ser así o sí o sí tenemos que desarrollarla así no es una recomendación que yo les doy o como yo aplico las capacitaciones para que no exista ese de ¡ay! capacitación otra vez primero escojamos un tema adecuado de acuerdo a la necesidad que tenga mi organización o el área al que voy a capacitar o el equipo de trabajo de acuerdo a la necesidad no hagamos capacitaciones que no van a servir ¿no? o sea si yo de repente tengo trabajadores este de oficina de nada les va a servir que yo agarre y los capacite sobre cómo cargar material pesado no les sirve a ellos no hagamos capacitaciones de temas que les ayude que les sirva empezamos con un video motivacional corto hay muchos yo lo puede ser cualquier tipo de motivación yo les recomiendo el video porque lo visual atrae más empecemos con un video motivacional corto para presentar levantar esa motivación para levantar esos ánimos realizar una dinámica en grupos que muy bien puede ser desde pausas activas como estirarse levantarse mover los brazos los hombros o como dinámicas con los trabajadores que pueden ser como juegos pueden ser algo que el trabajador le ayude a soltarse que lo divierta un rato al trabajador que se ría con sus compañeros de trabajo hacerlos bailar también de repente pero para que el trabajador suelte todo ese estrés o suelte esa resistencia que puede tener de preferencia estas dinámicas con los trabajadores parados que involucre movimiento acá mis trabajadores en la parte motivacional en la parte emocional ya los tengo motivados en la parte física ya los tengo relajados con la dinámica ahora sí puedo empezar a desarrollar el tema ok si yo lo voy a desarrollar el tema tratar de que sea la participación activa del quórum que no solamente yo agarre me pare y hable y hable y hable y nada más invitarlos a que ellos participen a que ellos opinen mirar que su atención esté en mí llamar la atención de los trabajadores ok hacer el desarrollo del tema muy activo si lo va a hacer otro profesional u otra persona que sea especialista en el tema la misma recomendación que sea activo que sea dinámico que no sea soso después la persona que sea encargado de brindar el mensaje tiene que dar un mensaje de motivación de cierre pero este mensaje de motivación ya tiene que ir directamente con lo que estamos tratando del tema y lo más importante que la capacitación debe ser corta precisa y concisa no hagan una capacitación de 8 o 9 horas porque no van a captar nada los trabajadores y entiendo que puedan haber temas que no que no lo vamos a tratar a tratar en una hora dos horas sobre todo cuando es aprendizaje por ejemplo diseño gráfico en un día no me van a aprender pero si la capacitación es larga trabajémoslo por horas por ejemplo ahorita en ITEC ustedes tienen este nueve horas de curso de de asistente de recursos humanos pero se los dividimos en días ok interdiario en horas cortas para que ustedes puedan tener mayor retención de aprendizaje porque no sería lo mismo que lo trabajemos por días al que yo les diga curso de asistente de recursos humanos nueve horas entonces del día lunes de 12 del día a 9 de la noche todo corrido les aseguro que la primera hora estaríamos atentos pero después a la cuarta quinta hora ya ya no estarían prestando atención a la sexta séptima hora abandonarían el curso se irían ¿por qué? porque nuestra mente se cansa entonces por eso les recomiendo la capacitación corta concisa y precisa y si es que requiere más tiempo hagámoslo en varios días dividamos en varios días la capacitación la cosa es no agotar mentalmente al trabajador y hasta acá nos vamos a quedar el día de hoy colega nos hemos pasado unos minutitos pero también empezamos tarde unos minutitos así que estamos compensando muy agradecida con ustedes recordemos que tenemos muchísimos temas que ver en adelante porque recursos humanos es amplio y aquí estamos dándole la base para que ustedes puedan trabajar así que tomemos con calma ok tomémonos con calma el curso y vamos a ir trabajando muy agradecida conmigo va a ser hasta el día sábado el día sábado nos vemos en la misma hora que tengan una chau